Precisamente con quien puede contar la historia, aquí en cabina está Edgar Archila Marroquín, presidente del Grupo Emisoras Unidas. Don Edgar, qué gusto saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Oripe. No es muy usual que yo esté aquí en la cabina acompañándolo. La verdad no es usual, pero creo que la ocasión lo vale. Así que, ¿por qué no nos ubicamos 60 años atrás, Don Edgar? Cuéntenos la historia. 60 años atrás, yo me veo como un emprendedor, pero no nos llamábamos así en esa época. Un joven con un bagaje de ilusiones, con deseos de triunfar, de hacer algo. Pero ya venía desde los 16 años trabajando como locutor en radio. Y entonces eso me permitió conocer la radio y mi ilusión era poder tener mi propia estación de radio. Algún día yo lo veía lejos, pero tuve la oportunidad y lo hice. Es anecdótico que para hacer el ajuste de lo primario para una estación bien pequeñita, mi mamá contribuyó con parte de sus ahorros para que yo pusiera la radio voz de la costa sur de Retaluleu. O sea, esto empezó en el sur, por decirlo así. Esto empezó en el sur, y yo nunca viví en Retaluleu, siempre he vivido en la capital, pero Retaluleu en esa época era un departamento muy rico, todavía es una región muy rica agrícolamente, y pues ahí no les interesaba mucho a muchos tener una radio, y se me facilitó obtener la autorización, la licencia de la frecuencia, y así puse la primera estación. Como yo trabajaba aquí en el medio de publicidad, estudiaba publicidad y mercadotecnia, realmente yo empecé a ver el futuro, empecé a conocer Centroamérica y vi cómo iba, evolucionaba, me interesé en otros países, y decidí con tiempo y despacio y con buen modo, ir haciendo otra estación, luego otra estación, luego otra estación, conseguí financiamiento de bancos, a veces de amigos, y ahí fui. Mi hermano Rolando se unió a mí en el camino, invirtió parte de sus ahorros, y entonces hicimos una sociedad, ya era entonces Emisoras Unidas, yo decidí desde el principio que se iba a llamar Emisoras Unidas, y no tengo empacho en contar que me gustó el nombre, pero lo tenía una empresa de Boris Esersky, no, perdón, de José Rafael Ferrari en Honduras, Emisoras Unidas de Honduras, de ahí tomé el nombre, no tengo empacho en confesarlo, y ellos estaban felices de que, porque teníamos afinidad. Era una especie de hermana en Guatemala. Hermana en Guatemala, y con el tiempo hicimos Emisoras Unidas en todo Centroamérica, por donde se transmitía el servicio centroamericano de noticias cercano. ánimo de crecer, ánimo de hacer, muy poca plata, pero grandes ilusiones. Esa ha sido la vida. Lo que hizo, tal vez una diferencia de crecimiento entre Emisoras Unidas, nuestra empresa y otras competidoras, fue la constancia. Yo no cejé en el empeño, ni he cejado, hoy, 60 años después, estamos construyendo el futuro de Emisoras Unidas. Estamos celebrando 60 años del pasado, pero estamos construyendo el futuro. Estamos al día, estamos, saber que tenemos en nuestras redes muchísimos millones de seguidores, me da un gusto tremendo, porque estamos consiguiendo ya el avance hacia el futuro, ahora. Emisoras Unidas va a terminar siendo, como yo lo veo, una empresa mundial, gracias a la web, en su momento, en un proceso de desarrollo, poco a poco. Y decir mundial suena lejano, difícil, pero ya usted verá, tal vez yo no lo vea, pero usted sí lo verá, que es posible hacer una entidad de ese calibre, debido al avance de la tecnología. Igual cuando yo empecé a tener una cadena como la que somos, era algo imposible. Y también ahí hubo un avance tecnológico para su tiempo. Tremendo, tremendo, porque no había cómo enlazar las estaciones, y hay un técnico guatemalteco, don Antonio Funes Cordón, ingenió un sistema para poder enlazar las estaciones departamentales. Fuimos la primera cadena, que sonó a nivel nacional, y hemos sido la primera cadena en transmitir, por ejemplo, a control remoto el fútbol desde cualquier país del mundo. Ahora es algo común, en esa época. Pero en su momento... Era algo extraordinario. Y así, la cadena se fue formando, la empresa se ha ido formando, pero no se detiene, no se va a detener. Independientemente de que, pues yo ya tengo muchos años de vida, esto está planeado y se está ejecutando la transferencia necesaria para que Emisoras Unidas siga creciendo, independientemente de que yo esté o no. Soy afortunadamente ahora el único propietario de esta empresa, después de 60 años de esfuerzo, y las generaciones siguientes, mis hijos, están listos para continuar la lucha. La diferencia más importante entre Emisoras Unidas y otras empresas es el equipo humano. Usted me ha oído decir esto siempre, yo lo repito. Tener la visión, la suerte, la fortuna de integrar un equipo con alta capacidad, equipo de personas limpias, honestas, enamoradas del trabajo de la radio, como fui yo y sigo siendo, fue una diferencia importante. En esta empresa, usted ya lleva muchos años aquí, pues usted es el primer testigo de los procedimientos transparentes, limpios, de ejercer la información, de ejercer y hacer la radio, de mantener equidad y mantener oportunidad de ser una tribuna libre para las corrientes de pensamiento de este país. Y eso cuesta mucho conseguirlo, si no fuera, con un equipo humano como el que hemos logrado conjuntar, con ayuda de todos, con su ayuda, con Claudia, con muchísimos miembros de la estación que han puesto su voluntad y su trabajo y su ayuda para ir consiguiendo estos 60 años. Yo, públicamente, quiero agradecerles, quiero agradecerles esa constancia de un trabajo de primer orden profesionalmente desde el punto de vista radiofónico y por la honestidad que tiene el equipo humano de Emisoras Unidas que se percibe en el exterior. Y por eso, estas demostraciones que lo dejan a uno apabullado de respuesta de diferentes miembros de la comunidad guatemalteca ante nuestro 60 aniversario y venir a participar con nosotros, a comentar, a participar en un programa o a tomarse una copa de vino o un vaso de agua, realmente lo agradezco mucho. Aquí vienen, no solo por la marca, que es una marca bien construida, vienen porque el personal de Emisoras Unidas los atrae. Usted, la gente que trabaja en las noticias, todas las funciones, saben que somos una empresa fuera de serie y yo me enorgullezco de eso. Somos una empresa fuera de serie porque tenemos un personal fuera de serie. Gracias, don Edgar, por lo que me toca. Pero en este caso, y por los compañeros, por supuesto también, hemos hablado de la historia, cómo empezó, hemos hablado del futuro, de cómo viene, pero quiero, antes de terminar la entrevista, un par de momentos de la radio que son importantes. El terremoto de 1976, ahí hay historia que contar. Hay historia que contar porque, pues, todos fuimos sorprendidos. Yo me desperté con el terremoto, como la casa donde vivía en la zona 10 se caerá de adobe. Era una casa bonita, pero era construida de adobe, yo no sabía. Se derrumbó parcialmente. Por poco, pierdo a mis hijos ahí, que estaban muy pequeños. Y los, primero hice, fue salvarlos y de ahí me fui a la radio. Estábamos fuera del aire y a ver cómo sacábamos la estación al aire. Llegó rápidamente don Antonio Funes Cordón, el técnico. Nos fuimos juntos a la planta de transmisión en San Juan, Zacatepeques, para ver qué había pasado en la planta. No salía al aire ni había comunicación. Encontramos la planta, la casa donde estaban los equipos derrumbada a medias. Lamentablemente, el operador de planta había fallecido. Tono Funes con mucho ingenio levantó una pared que estaba apoyándose en los transmisores y eso liberó la antena de transmisión del transmisor y ya podía ir a la torre y logramos salir al aire la única estación en el país que logró salir al aire y empezamos a coordinar poner la disposición del país para que se coordinara la ayuda a la de la emergencia y fuimos pues muy oportunos para para el gobierno y para y para las comunidades el poderse comunicar a través nuestro y el poder organizar el rescate a través nuestro. fuimos el centro del terremoto y ayudamos con mucho gusto estuvimos dedicados a eso semanas a la reconstrucción del país y y fue emocionante emocionante ver como Guatemala se puso en movimiento no se dejó derrumbar como el terremoto o como las paredes por el terremoto se puso de pie el presidente era Shell Laugerud el general Shell Laugerud y Shell Eugenio Laugerud García exactamente y entonces casualmente él dijo una frase no recuerdo con con exactitud pero estamos de pie no recuerdo ya está herida pero no de muerte está herida pero no de muerte esa fue la frase exactamente y entonces fue una historia donde el aporte del equipo humano cuando yo regresé de la planta de transmisión todo el personal de mis horas unidas estaba en sus puestos trabajando con mucho esfuerzo con mucho cariño dejaron a sus familias todos incluyéndome y nos dimos a la tarea que nos correspondía hacer y la hicimos bien fuimos el centro de coordinación de levantar a Guatemala de los escombros el centro de comunicación la radio nacional no estaba en el aire no había ninguna otra tardaron muchos días en aparecer otras estaciones así que fue muy satisfactorio haber tenido la oportunidad de poder haber sido eso especialmente porque todas nuestras estaciones tenían plantas eléctricas de emergencia y no había energía eléctrica y hasta la fecha todas nuestras estaciones tienen plantas eléctricas de emergencia por esa razón bueno hay que estar preparados para cualquier contingencia cualquier situación de eso se trata la vida y también la radio don Edgar para terminar en una frase ¿cómo resume estos 60 años? si tuviera que sintetizarlo en pocas palabras es un viaje de un soñador hacia el futuro yo sin tener los fondos para tener una empresa de este tamaño soñé con tener una empresa de este tamaño y caminante no hay camino se hace camino al andar empecé a caminar y he caminado 60 años bueno y como decía yo al principio del programa aquí intentamos hacer país de voz en voz y de oído en oído porque la radio es precisamente eso la radio es una voz que escucha y una voz que logra que muchas voces se escuchen así que la defensa de la democracia es el reto ahora y creo que estamos en eso estamos perfectamente sintonizados en en la perspectiva del país en cada etapa ¿verdad? siempre nos situamos gracias al trabajo de ustedes del equipo de Emisoras Unidas el equipo humano nos situamos donde debemos estar y hoy estamos también situados donde debemos estar y construyendo un futuro intentando que el país florezca que no hayan interrupciones en su proceso histórico de desarrollo y que podamos pues entregar a las nuevas generaciones un mejor país gracias don Eudero un gusto gracias a usted Luis Felipe hasta luego vamos a la pausa Música 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 Música